Hola familia Tu Cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy te presento el juguete más pedido en Navidad según el año en que naciste. Nintendo NES Mini, el cual es una versión mini de la original y tiene los juegos más famosos incluidos. Las figuras de acción de BB-8. Y es que todos querían tener su propio robot de la Guerra de las Galaxias. Una muñeca de Elsa de Frozen. No importa si hablaba, era pequeña, mediana o grande. Niñas y niños la pidieron en Navidad. Elmo Abrazos. Aunque Plaza Sésamo tiene muchos años, sigue siendo amada por el público. Y la locura se desató cuando llegó el nuevo Elmo que cantaba y abrazaba. Nintendo Wii U. Tenía gráficos en alta definición y un nuevo control que incorporaba una pantalla táctil, el cual permitía seguir jugando incluso cuando el televisor estuviera apagado. Leapad. Era una tableta para niños con pantalla táctil. Fue apodada el iPad para niños. iPad. La famosa tableta inteligente de Apple. Susu Pets. Eran unos hámster robóticos tipo peluche felpado. Nintendo Wii. La primera consola de videojuegos en tener un mando inalámbrico, el cual detectaba tus movimientos. Nintendo DS. Era una consola portátil que tenía pantalla táctil. PlayStation 3. La increíble consola de videojuegos que era la más rápida y potente de su época. Xbox 360. Esta consola a creación de Microsoft, además de juegos, grababa y reproducía videos. Y también en ella podías poner tus CDs o DVDs. RoboSapiens. Era un juguete robótico con forma humana que podía ser controlado a distancia. Beyblade. Eran unos juguetes inspirados en los trompos o peonzas y que supuestamente combatían entre sí. Fueron tan populares que estuvieron de moda durante dos navidades. Bratz. Eran unas muñecas con una moda más urbana. Scooter. Era una patineta con dos ruedas y un brazo con el cual podías dirigirla. Pokémon. Todos los juguetes que tuvieran que ver con la serie japonesa volvían locos a todos, desde videojuegos hasta peluches. Furby. Era un peluche inteligente con forma entre ratón, gato, murciélago y búho que hablaba y se movía. Tamagotchi. Era una mascota virtual que tenías que cuidar y alimentar, ya que si no, se moría. Elmo Cosquillas. Sí, otra vez llega Elmo, pero este era más pequeño y se reía cuando le hacías cosquillas. Benny Babies. Eran unos peluches rellenos de un material que hacía parecer que se movían solos. Power Rangers. Las figuras de acción de estos personajes eran las más pedidas, las cuales podían combatir contra el mal. Talk Boy. Este aparato era una grabadora portátil, la cual era ocupada por el personaje principal de la película Mi Pobre Angelito. Barney. Todos querían los peluches y muñecos de Barney, el famoso dinosaurio morado que jugaba y cantaba con los niños. El Super Nintendo. Fue la consola que tuvo por primera vez gráficos tridimensionales. Tortugas Ninja. Lo que empezó como un cómic se convirtió en una serie, películas y videojuegos, y todos querían algo relacionado con ellas. Game Boy. Era una consola portátil con la cual podías jugar tus videojuegos en cualquier parte. Nintendo NES. La primera videoconsola casera que revolucionó los videojuegos en el mundo. Pelota Kosh. Aunque hoy en día es un juguete que lo venden en cualquier esquina, fue la locura en esa Navidad. Una pelota hecha de cuerdas de caucho. Oso de peluche Teddy Ruspin. Era un juguete que movía los ojos y la boca mientras te contaba historias. Transformers. Estos juguetes que se podían convertir de autos a robots y luego otra vez a autos. Cabbage Patch Kids. El atractivo de las muñecas era su individualidad. No existían dos exactamente iguales. Camiones Stumpers. Estos camiones eran poderosos. Aguantaban fuertes golpes y tenían ruedas 4x4. Legos. Estos son los famosos bloques con los que puedes crear lo que tú desees. Cubo Rubik. En ese año se volvió el juguete de moda, el cual era un rompecaezas mecánico tridimensional. Rosita Fresita. Era una muñeca con un dulce olor a fresa que incluía un accesorio para el cabello. Hipopótamos con melones. En este juego tenías que ser el más rápido, porque el hipopótamo que más bolas conseguía comer era el ganador. Star Wars. En esta Navidad todos querían los juguetes relacionados a la Guerra de las Galaxias. Magna Doodle. Era una pizarra magnética, favorita durante varias generaciones. En ella podías pintar y borrar. Otelo. Era un juego de mesa parecido a las damas, solo que más divertido. Calabozos y dragones. Era un juego de rol de fantasía heroica. Shrinky Dinks. Este juego incluía componentes para hacer llaveros, imanes y otras creaciones. El juego de cartas 1. Donde tienes que estar atento al color y al número para ganar. Juego Mastermean. Era un juego de mesa, de ingenio y de reflexión, y el cual era para dos jugadores. Pelotas Nerf. Hoy en día, la marca Nerf es famosa por las pistolas lanzadardos, pero su primer éxito fue una pelota que podía jugarse dentro de la casa, supuestamente sin lastimar a nadie y fue todo un éxito. Bueno familia, estos fueron los juguetes más pedidos en Navidad según el año en que naciste. Ahora sí familia, pon en la caja de comentarios en qué año naciste y cuál juguete te hubiera tocado en Navidad. Y dime qué te parece ese juguete. Ahora sí familia, les deseo una muy feliz Navidad, de corazón una gran y feliz Navidad, y recuerden que los regalos más grandes no son materiales. Los quiero mucho familia, los adoro, en verdad de corazón, y que se les cumplan todos sus deseos. Gracias por ver el video.